Aquí hay tiro libre de Plaza Colonia que manda a tomar por el sector izquierdo Barrandegui, cruzó el ancho de la cancha para meterla contra el área, levanta sus manos, va a venir en forma de centro, vino cerrado a las manos del arquero, se queda con la pelota Santiago Silva que ya devuelve largo, corre Pedro Silva y allá encaró es Alberti que se manda con la pelota el número 16, viene abriendo por la derecha, se manda a Villa, atención peligro, solo Machado por el medio, Toma Yacelo, Machado tiene el gol, viene Guiri, gol, 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 gol de Boston River, Machado, machado, Toma Yacelo en una contra tremenda, en un tiro libre que era para más plaza, el centro mal ejecutado por Barrandegui, después para mí, cuota aparte importante del gol tiene Silva, que sacó rápido, que lo vio Alberti, que abrió por la derecha y la asistencia tremenda, solo entraba el número 22, Machado tenía el tanto para mí, era para Guirín, que quedó más preocupado por pedir el offside que atacar un tiro que yo no sé, si fue del todo bueno, del número 22, pero apertura del score ya consumada, 26 minutos 30, Machado, por el Boston River 1, plaza Colonia 0. Un manual del contragolpe desde el saque del arquero al buen pase de Alberti, que juntó dos defensores y abrió para Villa, no lo dudó y lo vio por el medio, Machado sin egoísmo, Boston River encontró al mejor ubicado, que quedó mano a mano con Guirín y en posición algo dudosa el ex hombre de Cerro, definió ante la salida de la figura del partido hasta el momento, Boston River le gana 1 a 0 a plaza en Colonia. Golazo de Cololó. Todavía no dictaminan, sin la mano fue suficiente para ser considerada como infracción, ahora sí, se va a venir el penal, le va a pegar Barrandegui, confirmada la sentencia, confirmada la sanción, inmejorable chance para Plaza Colonia de encontrar el empate, tres pasos toma Barrandegui, botín derecho, buscando el empate el pata blanca, se mueve en la línea Santiago Silva, se agiganta la figura del guardameta, allí las advertencias del árbitro por posibles invasiones, va a autorizar Cristian Ferreira, transmite tuya y mía por el espectador, primera fecha de clausura, llega Barrandegui, 3, 2, 1, Silva, rebote, gol, offside, 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 de Mere, que convertía, entró inhabilitado, dijo Leinman, Mieres, Silva, Silva, le atajó el penal a Barrandegui, sobre el palo de la mano derecha, no muy esquinado, pero mostró sus condiciones, el guardameta de Boston Rigor Mauri. Buena volada de Santiago Silva, habrá que revisar si se adelantó, para mí no, y después posición adelantada, que me deja muchas dudas en la repetición, me deja muchas dudas en la repetición, la posición adelantada, habrá que revisarla, no estoy tan seguro de que haya sido, puede convalidar el gol de Bere, veremos entonces qué termina pasando, porque ataja Barrandegui, le quiere pegar, no le da bien, y Eber está llegando de atrás, habrá que ver en qué lugar está en el momento que Barrandegui toca la pelota en esa especie de pase, que en realidad quiso hacer un tiro al arco. Es raro, es raro, ahora están chequeando el gol en el bar, para mí hay muchas dudas, y hasta te digo, podría ser, o podría validar este gol de Plaza Colonia cuando se vienen más cambios, Cholo. Tener la tarjeta, mi dinero, sin tenerla, es como tener un 9 grandote y no tirar, de centros, descargala. Bueno, esperamos entonces, están chequeando el gol, dos minutos para el chequeo del penal, presumimos dos minutos más para el chequeo de este offside posible, Mauro. Sí, sí, habrá que verlo, a mí en la primera reiteración que pudimos ver, Julio, me deja muchas dudas, a primera instancia, a tiempo real, dije offside, pero al ver la reiteración, me deja dudas, entonces habrá que ver qué pasa con el posible gol de Bere, lo que claro, te mata en la situación como esta, por ejemplo, al jugador, es que no lo pudo gritar, porque Machado, el de Boston River, lo gritó, en este caso de Bere, levantó rápido la bandera en línea, habrá que ver si está equivocado o no, pero el nigeriano había salido a gritarlo con todas las ganas y lo cortaron enseguida. Tecnología y rendimiento, palabras que conocen muy bien, que no es Susan Bristol, la marca de neumáticos número uno del mundo, tiene tecnología y por eso rinde cuando más lo necesita. Bueno, seguimos esperando por la dilucidación de la jugada, reiteramos, el penal tirado por Barrandegui, tapó el arquero Silva, entró Barrandegui, tocó el balón y luego atropelló Evere para convertir el gol, una sola repe que dejó la sensación de posesión adelantada, pero fina, en cualquier caso, Leinman, Mieres, levantó sin titubeos, el banderín todavía siguen chequeando la incidencia. Sabías que en Supermatch podés apostar quién será el goleador del Mundial, Luis Suárez, paga 36 pesos y Cavani 46. Juga esa y otras opciones en Supermatch, en la dos fácil del deporte. Vos ahí, Julio, decías una reiteración que deja la sensación de posesión adelantada, para mí... A mí me da cierto aire, pero reitero, es una imagen que no mostró mucho, tampoco fue un rápido. A mí al revés, la reiteración me dejó, si tuviera que decidir por la reiteración, decido que está habilitado, voy a decir que está inhabilitado, y está bien porque es una jugada tan fina que depende mucho de la percepción y habrá que trazar líneas para ver qué pasa. Pero bueno, no sé en qué minuto fue el penal, pero en los últimos 7, 8 minutos, lo único que hubo de incidencia de juego fue el remate de Barranday, el rebote, y los 3 segundos posteriores donde se da este gol de Plaza Colonia, que podría ser habilitado o no, pero el VAR nuevamente haciendo muy lento todo. En Rubito, el complejo de Rubbera para mí, antes de vida deportiva y social al aire libre. Rubito te espera en Maldonado, Ruta 39 y Perimetral Reservas, 095 081 877. Bueno, 33 minutos en este momento. Hace 7, o sea, en 7 minutos, lo único que tuvimos fue el remate penal y el rebote posterior, o sea, 15 segundos de fútbol en 7 minutos. En disparate, qué índice, ¿no? No, es una locura, es una verdadera locura, no hubo otra cosa que un remate penal atajado y un rebote con un posible gol, pero claro, se revisó el penal, ahora se está revisando la posición adelantada, Cristian Ferreira le indica algo a los jugadores que están cerca de él, charlando a ver qué pasa, siguen revisando, siguen trazando líneas, el outlet, sí, el outlet, está bien el bar, está bien que haya justicia deportiva, hay un montón de cosas que están bien, lo que no está bien es esta cantidad de tiempo que se demora, porque tampoco son jugadas que son una locura, entonces está, yo qué sé, veremos. Cholo, dos para usted. Ese jugador es una garantía, va a marcar como los camiones Jack, únicos con 5 años de garantía, o 150.000 kilómetros, camiones Jack, la marca fuerte, conoceros en jack.com.uy, a catar, clasificamos con lo justo, a veces entrar rapando, tiene un sabor especial, prime, el placer de sentirse adentro. Me voy a echar una siesta, Mauri me llama cuando decidan. No, 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 es mucho, es mucho, ya estamos pisando los 79, o sea, hoy decíamos 7, ya vamos 9. Sigan revisando, siguen chequeando, a Ferreira le dicen cosas, tapa el micrófono, habla con los jugadores, viene Ebre atrás a decirle que no estaba en 11, yo qué sé, es difícil verlo, es difícil contarlo por radio, es difícil todo, y el barlo lo hace muy complejo, repito, son muchos minutos para tan poca acción, y de hecho se revisaron dos jugadas que tampoco fueron tan, tan, tan complejas, pero bueno, está complicada la cosa. La radio está muy alta, cada vez se escucha menos, en Audical ofrecemos audífonos de primera línea, con garantía de por vida y cobertura contra todo riesgo, agenda una consulta gratis al 1-88-99-AUDICAL, líderes en soluciones auditivas, ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasa casera, probá los tallarines Cololó, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa Cololó, cocina contigo ya, se estás escuchando el partido, gozate con refrescos y postre ya, rinde para toda la familia, se hacen de forma fácil y son riquísimos, pronto, listos ya. ¿Sabe qué? Sigue, ¿no? Esto sí sigue, ustedes descansen tranquilos, le mata el ritmo al partido, se lo mata, iban a mandar variantes de botonrido, o sea, le mata el ritmo, le mata el clima, le mata todo, todo, o sea, es como empezar de nuevo, y a los equipos les cuesta 4 o 5 minutos adaptarse, algunos jugadores calientan en su lugar, otros jugadores están quietos viendo qué pasa, y pobre Ferreira, yo lo veo con una mano en el oído, con otra diciendo, espere, 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 algo va a pasar, pero no sé si es que no le dicen nada, la gente le protesta a él, es todo muy difícil, muy lento, muy bravo de ver, de ilusidar, y sobre todo, creo que le termina haciendo mal al espectáculo. Necesitas alquilar un auto, no lo dudes más, llama a Gif Rentacar, empresa familiar, con 20 años de experiencia, Gif Rentacar, Cuarimigalicia, teléfono 293303, si estás en Foraza, y tu cedula termina en 8, podés afiliarte al Círculo durante todo agosto, asegurá tu saludo ahora, llamando al 1-870, o en circulocatólico.com. El Círculo Católico, estamos con vos. Gol de Plaza Colonia, gol de Plaza Colonia, terminan convalidando a instancias del bar, el gol del nigeriano Everet, bueno señoras y señores, luego de la siesta, del letargo, de lo ridículo, de la demora del bar, este bar outlet, nefasto, que realmente cambió justicia, por esta barbaridad, de casi 10 minutos, para decidir el gol, se trazaron las líneas, las escuadras, los compases, y estaba habilitado el nigeriano, Emere, pone Plaza 1, Boston River 1, Mauri. Y bueno, aprovechó el rebote el nigeriano, no le pudo dar Barrandelli, y apareció para definir de cara el gol, pone el 1-1, y aprovecha ese envión Plaza Colonia, para ir a buscar los 3 puntos, Emere, el nigeriano, no lo pudo gritar, pero si lo celebra, estamos iguales. Golazo de Cololo.